Cuando hablamos de camping, quizá las primeras imágenes que se vienen a la cabeza es una tienda de campaña en medio del bosque, montaña o playa, con insectos, sin agua, luz y sin ninguna otra comodidad. Esto ya quedó en el pasado. La alta demanda de aventureros que deciden olvidarse de la ciudad por varios días ha generado una tendencia por irse de campamento con todas las comodidades. Kaleidoscope Strategist, esta tienda es perfecta para ambos climas porque ofrece luz interna, calefacción y conexión eléctrica para ordenadores portátiles. Lithium Membranes es ideal para zonas frías porque se mantiene caliente a una temperatura de 0 grados. El peso del saco para dormir no llega ni a un kilogramo. Clearer Sack, diseño vintage, esta línea es especial para resistir cualquier tipo de condiciones climáticas. Hechas de nylon garantizan el equipaje y lo mantienen seco. Siete leguas. Aunque se ven unas botas pesadas y rígidas, este par son todo lo contrario. La marca tiene en el mercado casi medio siglo, son sinónimo de calidad y resistencia. Si te preocupa perder de vista las coordenadas, la aplicación Compass te facilitará el camino. Para conocer sobre el outfit adecuado, dónde acampar, qué comer, qué rolas escuchar y qué llevar, consúltalo en el weekend.